Es que hemos intentado disfrutarlo hasta ahorita diciembre, porque este mae se abre el mercado de fichajes. Bueno, aprovecho para decirle a Julio Nángela y a Alexis que están despedidos. Mentira, mentira, mae, no. Ahí están los músicos. Yo sé que ustedes tienen plata para pagarle, yo no, pero mae, Karen, mira qué bonita mascarilla me acaban de dar, mae. Sí, te laí, te laí. ¿Y a mí? No, para Karen Láez, me imagino, ah. Ah, pero ahora hablamos, Karen, ahora hablamos. Va con tu bono navideña. Ah, solo traía dos, ma, manda huevo pelada. No, no negociemos, vea, yo no me voy de cachete. ¡Wow! ¡Qué lindo, mae! ¡Qué bonito! Bueno, es que primero tiene que ver la oferta. Eso decía Keylor en Madrid. ¿Por qué lo basurías así? Porque le decís que primero tiene que ver la oferta. Tiene que ver la oferta. Ahí viene la segunda parte, oígalo, oígalo. Depende de la oferta, si no hay a Rinaldo, jalo. ¡Hue! Chiquillos, llamarnos del Ministerio de Trabajo, que es lo que hacemos esta vara. Chiquillos, bueno, no, bienvenidos ya. ¡Qué lindo, mae, vea cómo va a ser una introducción! La tertulia, la tertulia. Sí, la tertulia que llaman, mae. ¿A ustedes les ha costado en algún momento, cuando entran con un invitado, como a agarrar esa vara y entrarle así en calor y eso? Claro, bueno, ¿quién nos cuenta el profe aquí? ¿Profe? El profe, el Rocco. Sí, sí, sí. El Roque, cuéntese este Rocco, que ha hecho esta vara ya. ¿Cómo era en esos años? No, mae. En aquellos dorados, cuando vos empezaste, ¿cómo era esta vara, mae? No, mae. Bueno, yo habitualmente, como lo que pasó ahora en la cocina acá, de tu choza, mae. ¿Ah? Tenés que restregarme en la casa, que el sete está en mi casa. Feo eso, mae. No hagan eso, mae. Uno se siente malo, uno es humilde, mae. Trata salir adelante con lo que tiene, mae. No importa, lo importante es que en algún lugar de la preproducción del programa, se haga esa reunión, donde uno de pronto, mae, porque hay invitados que llegan. Fríos, fríos. Mi programa mucho llegan, me ha parado el tiempo. Asustado. Sí, ¿cómo no, mae? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero... Es que vos sos medio concho a veces, al aire, mae. Mae, yo creo que no. Ya no se llegó resentida a mi programa. Ya no se llegó así como, mae, como que... Así como... ¿Ah? Bueno, ¿se puede decir algo? No sé si ahí lo censuramos. Ahí lo censuramos. Bueno, huepucha. Sí. Bueno, huepucha. Sí pasa a veces que, de pronto, por la atmósfera, por lo que piensan que puede pasar en el programa, a lo mejor es un invitado que uno está esperando, pero ese día le pasó algo antes del programa. Pero yo creo que, como hicimos ahora, hablar un rato antes, eso como que distensiona, rompe el hielo. Mae, ¿cuál fue así el que más te pasó? Que vos decías, mae, con este tema va a ser un boom, o esta muchacha va a ser un boom, y todo. Y algo le había pasado, y vos decías, hijo, ¿cómo le saco? No, yo lo he dicho ya, y espero que no sea bronca, mae, porque a final de cuentas nos vemos y somos compañeros allá en el canal. Viraliza esa vara. Yo ya lo he dicho porque la gente me lo ha escrito y porque se notó en el programa. Pero el programa que hicimos con Víctor Carvajal, que era un invitado que yo esperaba. Ah, que está como muy tenso. Está, él estaba. A la defensiva. Y yo, por ejemplo, antes de empezar el programa, siempre les digo a los invitados. Ustedes son figuras públicas, y lo de ustedes, lo público, todo el mundo lo conoce. Si hay algo en el ámbito personal o íntimo que tal vez yo tenga la información o no queda, decime. Con Víctor pasó que, en específico, él estaba en un momento, digamos, muy personal, el año pasado cuando fue. Y el man me dijo, mae, por favor no hablemos de esto, 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 esto y esto. De resto, hablemos lo que quieras. O sea, podemos hablar de, podemos hablar de, no sé, de los precios de... El man no estaba listo para hacer The Closet, mae. Ese programa... Black November, se llama... El man no quería que lo evidenciaras, mae. Ese programa en particular fue un programa... Tenso. Tenso, no sé, yo creo que ni lo disfrutó tanto él, ni lo disfruté tanto yo. Se hizo el programa, todo bien, al final hicimos una dinámica, pero fue un poco con el que costó. Pero hasta ahí. ¿Y a vos? A mí me pasó, o sea, un poquito con Medford. Yo puedo decirle el squad porque yo lo pego. Porque, dije, el man llegó, o sea, ya, ya, digo, un poco serio eso, el hombre es un poco serio. Pero además de eso, de, llega yo, bienvenido, don Hernán, ¿verdad? Y el man estaba peleando por teléfono, mae, a mí no me metas esas varas, mae. Y ya era como faltan dos minutos y el man peleando así en altavoz. Ah, pero así es como Medford, mae, todo el mundo invita a Medford. Mae, ya a mí no me sale. A todo el mundo le sale, mae. O sea, mae, tienes 27 tonos de color de pelo y no sabes imitar a Medford, mae, o sea. Mae, por qué me sale. Tira a tu Medford, tira a tu Medford, hablando por teléfono con un camarero. Yo decía, ese chico, chapo, 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 chapo. No, 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 no. Yo pensé que todo el mundo en este país se invitaba a Medford. Bueno, a ver, a ver, a ver tu invitación. No sale, mae. No, a mi ropa me estás a hacer esa broca, huevos. ¿Y el tuyo qué es diferente a lo mío? Es exacto, mae. Es este. Yo a veces lo hago, digamos. Está realito, está realito. Yo lo he hecho caminando por un fútbol, mae. Y la gente, mae, ¿dónde está Medford? La gente enloquece. Mae, creo que el de Peláez es Medford después de 27 horas de crack. Sí, sí, por ahí. No, ahora sí. Peláez, es que Medford tiene voz de hombre. ¡Oh! Ahí me lo jodieron. A Karen no le respondo nada. Puede decir lo que quiera. Es un respeto absoluto. Sí. Entonces, mae, puede decir lo que quiera, mae. Ahora lo invito a algo. No, Karen, ahora me da el celular. Le voy a bloquear este contacto. Usted no puede estar hablando con esta gente. Son tóxicos. No, no, y aparte. Yo lo voy a buscar en persona. Y aparte, no le puedo responder nada porque le va a responder uno a la versión musical de Óscar López, mae. Que va a ser uno. Mae, mira qué lindo cuando vieron con Óscar López, mae. Sí. Y se entendían a la perfección, mae. Los mensajes de WhatsApp, todos los... Hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha visto el programa. Sí, 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 sí. Oye, y parecíamos de Steve Wonder y José Feliciano. Uno así, así, y el otro así. Para no chocar. Para no chocar. Sí, para no chocar. Para no chocar. Vea qué fácil. Karel, ¿con quién estaba tocando usted el domingo? Con usted. A ver. ¿Y ayer? ¿Y ayer? También. Ah, y hoy también. Lo que pasa es que... Y hoy también. Y lo que pasa es que ayer le digo, no, no. Está toda ni dedica. Bueno, les vamos a hacer muy honestos. En realidad el salario de Karel lo pagamos entre los tres. Sí. Sí, eso es cierto. Mae, pero nada de caritas, va, Karel. O sea, es que en realidad vos, nada de caritas. No, y es en serio. O sea, mucha gente a veces nos dice, mae, pero es que ¿por qué vacilan? A Karel con esto. Karel es la persona más relajada del mundo y él más bien quiere que así como Obdi, a lo mejor a mí me vacilan por la nariz, a Peláez, porque evidentemente es el clon de Medford, según dice él, y a Kamani, pues a lo mejor por los, no sé, por los... Ay, qué golazo. O el cabello, lo que sea. Karel, para él, eso no es ningún problema. Entonces, para la gente que puede decir algo de que por qué vacilamos, es el primero que nos tiene acostumbrados. A mí me encanta que me traten así. Yo, si me tratan diferente, no soy yo. No, no, no. Muy bien, Karel, muy bien, qué correcto. Bueno, ahí sigamos. Mae, te puedo pedir disculpas por... Es que a toda la gente aquí en el programa, se escuchan unos carajillos de fondo, mae, que son mis hijos, creo que se están metiendo. Se están metiendo. No se alcanza a escuchar, seguro. Sí, no, pero no se oye. Lo veremos cuando el programa, mae, porque yo siento que sí hay un cierto público infantil allá jodiendo, mae. Sí. Pero disculpas. Pero mira cómo nos siguen los chiquillos a nosotros, mae. Sí, todos los carajillos nos mandan videos de acachete y todo eso. Vea, hasta Peláez sabe la canción. Mae, se lo juro que yo, mae, yo tengo ese problema. Yo el programa es... Acachete. De lo poco que veo es muy... Me tocó una historia que había subido y todo. Subo historia porque lo veo, mae. Pero sí lo juro que terminó el programa, voy a cocinar algo y empiezo yo... Acachete. Puta pieza más pegajosa, mae. Qué lindo. Le dimos un aplauso, mae. No, mae, que el que hemos tenido que vos traer es una sorpresa para el programa, que yo no la sé y honestamente la producción medio, mae, es un programa diferente, es especial. ¿Cuál es la sorpresa que vos traes? La sorpresa es que, mae, yo soy muy tuitero. Esa es como la red social mía. Yo soy un abuelito de Twitter, mae. Yo me quedé en Twitter. Mae, de hecho, no entiendo TikTok. No entiendo TikTok. En Instagram me quedo porque puedo sacar plata, mae. Y entonces ahí estoy de Instagram. Pero realmente Twitter es mi red social. Sí, de hecho, te he visto ahí como... Entonces resulta que también Luis Carlos Monge, de vez en cuando, él se acuerda de poner unos tweets, pero como muy políticamente correctos. Pero a veces pone uno, mae, y viene de vuelta el boomerang y se le obran, pero... Entonces, mae, yo quiero... ¿Podemos decir obran en televisión? No, eso sí es. No, siquiera le digo la que es para no decir... No, no, no. Ok. Dejemos obran, porque además Dios bendice al que obra bien. ¡Qué bonito, mae! Muy bien. Nada, o sea, el punto es, porque usted siempre dice nada de caritas. Ajá. Yo quiero esos caritas cuando acá le pongamos los tweets que le han puesto a usted. Ok. ¡Ah! ¡Ah! O sea, hay mucho, mucho, mucho gente ahí. Una sección muy original que nos robamos del show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos. No, el recibe, en realidad se llamaba... Como todas nuestras secciones de suelo. Sí, se llama todo. Min tweets. Como todo el reciclaje que hay. Sí, pero, mae, curiosamente pasamos casi un año y la gente no sabía hasta que viniste vos, o sea... ¿A dónde va a poder ver los tweets del señor? Ahí ya está en la pantalla. Nada de caritas, nada de caritas, por favor... Y ahora, y doy fe, honestamente, que en serio no sabía cuál era la sorpresa. Sabía que era como una de las dinámicas, pero no tengo idea de qué voy a leer. Hasta hoy sé que Luis Carlos Mojo es periodista. Yo creía que era como un choche enteletica. ¡Wow! ¡Wow! Y, y, eh... Además, se... Hoy empiezo a seguir a David, síganme. Con solo ver la foto de David. Ahora, mae, pero eso dice 29 de junio del... ¿Qué es? Del 2015. Ah, no, sí. Bueno, pero... Investigación, mae, pero ¿cuánto duraste haciendo esa investigación, mae? Yo me metí, yo puse... Es que primero puse Luis Carlos Mojo, que no parecía nada. Y ya, cuando pude encontrar, mae, te sentís como un... Mae, que vara más raro. Más hice gente que ustedes cuando yo les pongo leer estas manos, mae. No, de hecho, mae. No, pues mira que sí soy, gracias a Dios. Pero vos no estás haciendo Forex, ¿verdad? Pues, Dave, mae, después de leer esta hora probablemente sí. Ok, va. Siguiente, siguiente. Pero si sos tu propio jefe. ¿Ah? Si sos tu propio jefe. Mae, eso sí. Y estás generando ingresos desde tu casa. También, mae. Mae, técnicamente, hago Forex. Bien, mae. Ey, ey. Y además de eso. Nunca me llanto y está un billonario, mae. Además, y además de eso, hago plata y me llevo entre las patas a todos los que están acá. ¡Súper, mae! Muy bien, mae. Muy bien, mae. Muy bien, mae. Bueno, a mí hasta hoy. A mí hasta hoy. De hecho, estos maes aquí graban en forma de pirámide todo. Vean los atores ahí, mae. Vamos a ver el otro. Se dice, puse buen día y me gusta la nariz de Luis Carlos Monge. Él, no sé. O él, no sé. Ya no sé. Mi amor, créame que era yo. La nariz no creo. Sí, exacto. Fabián. Ah, era Fabián. Yo vi la foto y creí que era mi amor. No, no, Fabián. Bueno, eh. ¿Quién es Fabián? No sé. El mago por su Twitter. ¿Y quién es tu amor? Le podría ser Fabián después de ese Twitter. ¿Y quién es la Willy? ¿Por qué? O sea, porque... Yo no tendría por qué decir esto. Yo también tengo una narizota. Pero, pero si hay que reconocer a Luis Carlos que fue pionero en la tecnología 3D en buen día, mae. Sí, mae, llevábamos a los... El hiperrealismo. Llevábamos a odontólogos y decían, tenemos lo último entre ellos. Ay, papito, que engañado estaba esta ñata, mae. Y me corcía. No, de hecho, hay que pedirle al señor que esto, mae, no le dé COVID. Porque ¿cuántos isopos se van ahí, mae? O sea, sí, sí, sí. Mae, sí, sí, mae. Pucha, mae, ¿cuántas pruebas el chile? No, no, perdí. Mae, ya sos bully. Ya sos bully. No, no, no. Mae, ¿vos sabes que sí? ¿Me estás paitando cómo se llama esa vara? Body shaming. Mae, yo ni hablo, ni hablo. Lo voy a hablar narizotota, mae. Mae, pero ¿por qué es la vara? Bueno, vos sí sos como luchador, una vara así. Sí. Pero peladas. Lucho por llegar al final de la quincena, para empezar. Sí, sí, sí. Lo que estás diciendo es que él tiene una excusa para esa narizota y yo no lo voy a hacer. Sí, yo digo, mae, o sea, ¿cómo llegaste vos? Lo mío es defecto congénito, papi. Es como la oreja boxeadora. No, la oreja más fea, pero se sabe que es un boxeador, ¿verdad? Que se les hace como una fruta de pan ahí. Yo solo le puedo decir a alguien que aquí es el luchador. El colega va a... A oreja de luchador. A ver cómo me ha tratado la gente a mí. Ahora, mae, pues, dice... Ah, bueno, ahí está esa de Twitter. Acaba de luchar el periodista del 7, Luis Carlos Mujer. Bastante abucheado. Ja, ja, ja. Ahí estamos hablando de esa lucha, la lucha. Esa es la lucha, ¿verdad? Pero no la sigues. Sí, mae, bueno, es que en el ring, obviamente, pues, a veces haces el personaje de bueno y a veces haces el de malo. Y tú, obviamente, tu responsabilidad como el malo, el rudo, es que te abucheen. Entonces, probablemente, pues, en ese momento... Pero que es raro, ¿por qué sabes hacer? Es el bueno. Es que mira que yo soy, ¿cómo se llama esa vara? A mi diestro. Pasemos otra. O sea, patea con las dos. Pateo con las dos en el ring también. Parecía la rutina de Pimpinela. Así que, el bueno y el malo. El bueno y el malo, exactamente. Dice... A Luis Carlos Mujer le queda perfecto el papel de perros de traba. ¡Wow! Bueno, vamos a hacer una pausa ya, que se nos acaban los tres. Porque yo sé que hay alguien que le queda aquí mejor de los que estamos de los tres. Madre, pero en estos días volviste. ¿Algo en el multimedia? Estamos otra vez, Madre, sí. Sí, sí, estamos los miércoles saliendo con la sección. Gracias a Dios, pues, está saliendo bastante bien. Creo que la gente le... O sea, este todavía no te va a pedir. Este... ¿Este qué? A cachete. Ah, no, todavía no. No, Dios guarda. Además, tengo que hacerme siete programas más para ver si salgo. Ya, ya, ya. De los deudos, ¿verdad? ¿Queda otro más o ya terminamos? Yo creo que es suficiente. Ya, papito, no haga más daño. Ah, pero vea, Madre, tenía que tratarme bien alguien, Madre. Ahora, este, me recuerda que ya no estoy en buen día. Madre, que se va a poner otra vez. Yo solamente veo buen día para ver a Luis Carlos Monge. No, es que... Madre, tan lindo cuando uno pone las primas a que comenten. Eso me encanta. Bueno, no, muy bonito, Madre. Así, así, porque yo trato honestamente. Y en el programa mío, obviamente, le tiro algún tuit a la gente. Pero otros, para que se sientan bien, la verdad, no es... Está bonito, nada de caritas. ¿Me la jugué entonces? Sí, bien jugado. Muy bien, qué he dicho, qué he dicho, chiquito. ¡Eso! Muy bien jugado, muy bien jugado. Pero igual estuvo ahí, o sea, tampoco eran como mean tweets, ¿verdad? Eran como estatusas, ni así. ¿Eran chill tweets? La casa gana, la casa gana. Ah, no, el Madre que no sabía que yo era periodista y el que me piropeó un montón en la nariz estaba súper pan. No, no, pero... Debe haber más, debe haber más. Sí, te pudo ir peor, Madre. Yo por eso no me meto en Twitter, Madre. O sea, yo no me ha ido bien. Madre, el Twitter es solo para que usted sepa que su hígado todavía resiste. Más allá, estamos hablando de tus playtos en Twitter. Ana, es que este Madre sí es activo. ¿Es activo? Sí. Vos sos más pasivo. Vos sos más pasivo. Vos sos más pasivo, estés más activo. O sea, digamos, a grande rato. Ya cumplí 40, Madre, digan lo que quieran. A nivel de Twitter es así. Pero bueno, vean. Sin miedo a nada. Les voy a... Chiquillos, tú que atravesar esos caballos, este programa tiene mucho patrocinio. Gracias a todos. ¡Eso es! Y entonces, por eso, antes de irnos al corte, quiero hablarles de lo último en prótesis dentales que está manejando ProSalud. Pero vean, es una cuestión realmente a cachete. Manejan siete tipos de prótesis diferentes, pero están estrenando tres de alta gama. O sea, es una cuestión que según me explicaban ellos... Traen caries, para más reales. Traen caries para más reales. Traen manchillas de fumado. Como te paseas en mi comercial. Depende de su estilo de vida. Después decís, ¿por qué Melisa Mora no quiere ir al programa tuyo? No, en realidad son muy chivas. O sea, realmente ni se sienten prácticamente imperceptibles que andas una prótesis. Pero bueno, dejemos que sea la especialista de ProSalud la que nos cuente más detalles de por qué estas prótesis están a cachete. Tenemos la prótesis flexible, la cual es una prótesis muy estética, sin ganchos metálicos y también tiene una combinación de alta tecnología, lo cual hace que el paciente se sienta muy confortable con ella en su boca. La Reality Natural es una prótesis que también combina la alta estética con la tecnología. Es caracterizada, lo cual hace que se asemeje mucho los tejidos y la mucosa de la persona. La prótesis acetil cristalosa es una prótesis con la que estamos innovando en cuanto a materiales dentales y prótesis. Es una prótesis totalmente transparente, lo cual hace también muy estética. Y recordarles que también en la Clínica ProSalud somos especialistas en la atención al adulto mayor. Bueno, lo tienen y lo mejor de estas prótesis y de estos tratamientos que hace ProSalud es que se lo llevan desde 165 mil colones en adelante y pueden hacerlo en 4 pagos. ¿Cuántos? 4 pagos, lo que duro yo pagando el salario de Daryl. ¿Cuántos? 4 pagos. A verás tú. Bien, bien. Llame ya. Llame ya. Karel, tampoco es ofertel, va, la vara. Pero en serio, en serio, ahí tienen el número. ¡Oh, oh! ¡Están llamando! No lo hemos dicho, no hemos anunciado el número. Ya están llamando. Ya está llamando la gente. ¿Quieres un prótesis? Aguéntese, aguéntese. Aguéntese. ¿Cuántos? 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 Increíble. Vea, a Camani se le cayeron los dientes y ya estaba llamando. ¿Quieres sacársela de aquí atrás? Pero bueno, ahí les dejo el contacto. Definitivamente es un chuzo de clínica. Bueno, una no, son tres. Que lo diga yo. Es un chuzo de clínica. Bueno, es que a Karel le hicieron los dientillos. Ahí, va. Sí, sí, sí. Te quedaron a cachete, va. Sí, sí, a cachete. Walmart, San Sebastián, Plaza América, Gatillo y en Acerría. Ahí tienen los contactos para que llamen. Y recuerden que estamos rifando un blanqueamiento dental láser para que le queden así más o menos. El pelo no tiene entonces ustedes. Qué lindo. No, no, y no siente nada de uno. Ahora, tranquilos. Tranquilos, no siente nada de uno. ¿Qué quería? Tranquilos que no le blanqueamos el pelo, solo los dientes, ¿ok? Vamos a la pausa. Efectos secundarios, efectos secundarios. Acachete y la seguimos pasando. Acachete con estos dos personajes. Acachete, 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 acachete. Qué lindo. Acachete, cómo la estamos pasando. Acachete. Acachete, cómo la estamos pasando. Acachete. Desinfecte su casa o negocio con la misma calidad que lo hacen en un quirófano de hospital. Glutaral Ready es el desinfectante amigable con el ambiente para limpiar sus espacios a profundidad y dejarlos acachete. Está formulado con bactericidas de muy alta capacidad, como el glutaral de hido y amonios cuaternarios de quinta generación. El Glutaral Ready está incluso certificado por la Universidad de Costa Rica en su nivel de eficiencia. Calidad garantizada sin pagar caprichos. Adquiera ya Glutaral Ready en supermercados Walmart, Shoppers o al WhatsApp 8956-9841. Un producto de DH. Empresa orgullosamente costarricense. ¡Seguimos pasando la cachete! ¡Vamos! 27 tonalidades de gritos se oyen y hay tres personas más. ¡Qué gente más carga! Muy chido. Muy chido. Efectos especiales. Se hicieron estafa así porque en su programa es igual, man. Los camarógolos de Teletica son muy responsables. Entonces nomás están aquí en el gran año. Tienes salario, perro. Tienes salario. Tienes salario. Es como ensayar con la sinfónica. Que el otro día me pasó. Más, les cuento así una hora de historia. ¿Qué es eso? Estos son los únicos músicos que se han contratado. ¿Cuál pandemia en Chile? Yo no sé, me imagino, ¿verdad? Tal vez. La verdad, tal vez, no sé. Me estoy metiendo en un terreno fangoso. Pero lo que iba a contarles es que como los más son empleados del gobierno, el ensayo se acaba a las 12 y nomás se matan y jalan. Entonces, dejan acá. Más, ni de último, el ensayo, el chamaco. Ahí no, de último. Madre, 12 y 3 va terminando nomás el país. Y nomás, agarraron la vara y jalaron yo. Eh, buenas, este. Y sigo yo. Y todo el mundo, ah, no, es que hasta las 12. Ahí nos vemos la próxima. Y yo, madre, todo friqueado, madre. Ya, tras de que, ¿me entienden? Ensayar con la sinfónica nacional, madre. O sea, esto es como, pucha. Horario, eh. Horario de oficina. Pero qué bonito, eh, qué bonito. No, tan bonito como que este cojón venga a basurear a mi equipo. Pero no es súper bien, madre. 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 Basurear, estoy diciendo que, madre, que p*** nos venan todas. No podemos decir esa palabra. Qué bonito. No. No, esto sale a las 6 de la tarde. Pero yo he escuchado cosas peores, güey. ¿A quién este programa? Oye una señora ahí que dice, se desp***. Ella la trajera. Y pagó caro, pagó caro. Bueno, y hablando de gente que se le salen cosas al aire. A ustedes, digamos, de los invitados que han tenido, por ejemplo. Ahora lo hablábamos. Alguna situación incómoda, algún invitado que hayan querido más bien tener y no hayan podido llevar por alguna razón. Algo que haya habido de ustedes. Dijeron, mira, me hubiera encantado. Porque a mí me pasa que me dicen, ¿por qué no llevas a tal? ¿Por qué no llevas a tal? Y bueno, a veces no depende solo de mí, ¿verdad? O sea, depende de otro montón de circunstancias. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Bueno, a mí, o sea, como anécdota graciosa, me pasó con Daniel Moreno, de la media docena, que lo estaba entrevistando. Y dije, el programa dura hora y media y en vivo. Y él me dijo, sí, tengo que ir al baño, ma. Me estoy orinando. Y yo, no, no, vaya, vaya. Y yo ahí como hablando con la gente. Y tiramos ahí un video y yo no sé qué. Y dije, el ma estaba orinando fuertemente, ma. Y acaso le apagamos el micrófono, ma. Toda la orinada al aire, girl. Y el ma, diéndose el ma, por dicha, ¿no? ¿Habrá orinado en serio? No, no, sí creo que Costa Rica. Costa Rica, el ma que cree que lo de todo el país. ¿Por qué crees que ya orina cagado risa? Costa Rica entero se enteró de la orinada Daniel Moreno. ¿La voz particularmente? Ma, bueno, el primer programa, que fue con Luis Guillermo Solís, que a mi programa van presidentes. No, pero este, ma, es el presidente de la asociación de, ¿cómo se llama? De empleados no pagados de acachete, ma. Muy bien, ma. La verdad es que hago el programa. A ver, es el primer programa. Consigo al presidente, ma. Ya llegamos saliendo de entregar gobierno. Y entonces, ma, se sienta. Y la entrevista, ma. Yo era como el que tenía la atención de, la no cagada con el, ma. Y Luis Guillermo empieza relajado, ma. Y hay un toque donde el, ma, yo, empieza a hacerle chistes a De Santi. Pero, ma, el cajar por, ma. De Santi estaba, digamos, en carrera presidencial. Ma, y tírele, y tírele a De Santi. Entonces, en un corte comercial, yo le digo a la asesora de prensa, Estefany, y el presidente no está, él le está diciendo, usted aproveche, ma. Hay un toque donde, dos copas, ma. Y le digo yo, ya, bueno, el programa se va a acabar. Brindemos por alguien. ¿Por quién quieren brindar? Y dice Luis Guillermo, se lo dice. Yo brindo por De Santi, porque por ese, ma, no brindan. Hay que hacerle algo. Ma, ma, brinda. Yo me tomo, nos tomamos el agua, y el programa terminó. Esa cápsula la tiraron, ma. Usted no sabe, Luis Carlos, ma. El de... que se me ha armado. Resulta que, ya, no, ya el ma no estaba en carrera. Ya, ya había... Eran... negociaciones con liberación para que De Santi dé el apoyo. Ma, ¿cuál apoyo? Esa semana, ma, me salió liberación, ma, paseándosele a Luis Guillermo. Luego otra gente me escribía, los mares del PAC me escribían. O sea, vos decís que fue por tu programa. Los mares del PAC. O sea, cambió, cambió el mismo del... Gente, hay una premisa. O sea, habría otro presidente. Este cabo definió el futuro político del país. Ma, bien, ma. No, no lo definí, no lo definí, pero sí fue... Pelá es presidente, es la nueva fuerza. Yo en ese entonces... Ese es el efecto mariposa. En ese entonces era... Era demasiado foca PAC en ese momento. ¿Vos? Ya se me ha quitado la bolita, pues sigo, sigo... Pero, pero en ese entonces era... Pero seguís aplaudiendo al aire, dice el maestro. Ma, entonces los mares del PAC me escribían a mí y me decían, por su culpa, ahora no tenemos el apoyo. Le, ma, Liberación sacó un comunicado, ma, me llamaban de... No somos responsables por la declaración de Peláez. Me sacaban, me llamaban gente importante, de la TEJA, la ERSA, ojo en boca, ma, a generar opinión en este país. La vara top, la vara top. Ma, la vara top. Generar opinión. Pero es un libro de investigación, ma. Este es un trendsetter. Al final de cuentas, gracias. Después de BBC Mundo, le dio declaración a todos esos. Gracias a Dios, ma. Se armó obviamente el medio, pero siempre salía en simple la lengua, en simple la lengua. Ese fue el primer programa. Ah, pero es muy bonito. Eso es, digamos, un paso, por ejemplo, y no es pago. Yo no agradezco montones. Digamos, yo empecé con este programa muy humildemente y veo cuando sale en tal programa el doctor Rodrigo Marín dio sus últimas declaraciones antes de salir. Y, o sea, es chiva, porque realmente, no, yo no lo eché, yo no lo eché, ma. A mí no me eche la culpa. Antes de salir. Ma, de hecho, yo lo tenía como un mes después y el ma me dice, yo no vuelvo a un programa de eso. Ya, ya lo salaste. Chuleta, chuleta, yo no vuelvo a un programa de eso. O, por ejemplo, cosas tan trascendentes para el país como cuando salió, según declaraciones en Capmanes Late Night Show, a Coco Vargas le encanta la marihuana, ma, eso es chido, ma. O sea, ella aprovechó esa ventana, ella ya venía con, o sea, y hay algunos invitados que hacen eso, no sé si les ha pasado, pero que lo más ya llegan, es como yo voy a decir esta vara. Como, por ejemplo, de agradecerle a nuestra importadora Jam, Jam, distribuidora, que nos está haciendo las mascarillas y además estamos con un plan ahí muy tuanis para ayudar al Centro Diurno de Ancianos de Montelimar. Eso es importante. Así que no es comercial, o sea, no es comercial. Asúmese, señor Late Show. Exacto, exacto. De hecho, me metieron un golazo ahí en mi cuenta, me dijo. No, pero más bien lo vamos a sumar también. Vamos a comprometer aquí públicamente a donde quedó el número. Bueno, ese era nuestro plan, nosotros nos pusimos de acuerdo. Primero llegaron donde Capmani y yo y la vara, yo lo llamé y le dije, eh, te llamé. Sí, no, no, sí, pero ya la, sí, sí, está bien. Lo llamé para decirle, madre, que tú anís lo que está haciendo, porque mi abuela, mi abuela, que Dios goce, ella es colombiana, pero vivió en este país y estuvo en el hogar diurno de Montelimar y recibió los servicios de ese hogar. Ese es un hogar de una gente que siempre lo ha hecho de manera voluntaria. El Estado no pone harina mensual y ahora están llevando paloma. El hogar está feo, ni hablar con la pandemia. El hogar se está cayendo, literal, pero hay 46 adultos mayores que necesitan de la voluntad. Entonces, cuando yo dije que Capmani estaba, yo me metí, ahora Luis Carlos Monge, y Karen también públicamente y todo el staff de producción nos van a ayudar porque entre los tres late night shows de este país, vamos a levantar ese hogar. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está viendo? Bueno, entonces vamos a hacer una lista de necesidades por ahora. Estén pendientes de las redes sociales, si quieren pueden seguir también distribuidores YAM que está donando parte del dinero que Pelá está haciendo con sus mascarillas. Así que ahí, para estar en la sintonía, ahorita viene Navidad, es un momento también para solidarizarnos. Hay gente que muchos, todos la hemos pasado mal, pero hay gente que de los viejitos, bueno, adultos mayores antes de que se me obren. Todas las cosas que ha hecho Pelá, tranquilo, no te van a pasear por eso, digamos. No, no, vamos a dar la info en las redes, pero ojalá hagamos una red de apoyo. Una red de apoyo de tu Anis, porque, vuelvo y les digo eso. Nos vamos a poner de acuerdo entre los tres y aquí en el programa les voy a contar la próxima semana y próximamente en todas las redes sociales van a ver cómo podemos poner un acuerdo para ayudar a este. Porque no hay nada mejor que colaborar con una noble causa, por ejemplo, una noble causa como cuando uno está realmente queriendo poner a trabajar su propio negocio. Ustedes han tenido alguien que no les ha querido colaborar en su negocio, en su emprendimiento desde su late night show. Bueno, Edgar Silva no ha querido colaborar con mi negocio. Edgar Silva no ha querido, ¿por qué? Ha querido colaborar con mi emprendimiento de ir a la entrevista. ¿Y si la has pulsado? Don Edgar Silva, por favor, usted que ve el programa de Don Luis Carlos Monge, dejemos el pasado atrás. Porque hasta donde Toledo prueba hay. Sentémonos a hablar. Y miras que agradable, miras que agradable es hablar. Sentémonos a hablar de todo lo que pasó y para limpiar las pesas para futuro, porque a mí me encantaría la gente, me reclama que Edgar Silva no esté en el programa. Porque, ve, ya estoy con campaña. Por eso hay que medirse, gente, usted no sabe 10 años después cuándo va, ¿verdad? Necesitar que los invitados de hacer reportes. Bueno, es más, te lo digo así, trajiste presidentes, pero Edgar Silva sí vino a cachete. ¡Toma, chichi! ¡Toma, chichi! Sí, señor. A Kamani también, ¿cómo está la barba? Es que Pelá, Pelá es, o sea, eso es lo que dice, nunca dejes, nunca ensucis el camino por el que vas a regresar. ¡Y! Un aplauso para Kamani que empieza su nuevo programa de predica mensual, muy bonito, ¿verdad? Es una página de nada más como la foto de Einstein o Bob Mayer o cualquier barba. Ya no lo van a ver en Facebook sino en enlace, en el 23, ya van a ver el programa. Y empieza así, empieza así. Hola, mi amor. Empezó. Bienvenidos, enfoque a la familia. No sé, eres... Publicidad Kamani en el Ego Católico a partir de esa semana. ¿Y vos, algún personaje que habías querido llevar y te digo que no? Bueno, me he acostado, me he acostado con Melissa Mora pero bueno, vive muy lejos. A todos nos cuesta con Melissa Mora, sí, sí. Yo no me la he soñado, pero... Sobre todo a Karen el que sueña, con él sí va a venir. Tal vez sí, exacto. Por lo menos por el sueño mío yo sé que ella va a venir. Qué lindo, Karen, qué bonito. Sí, señor. Bueno, y me encantaría, por ejemplo, de interestar a Franklin Chan, pero en persona. Ah, chido. Sí, como decirle, ¿qué? ¿El plasma qué, perro? Sí, yo soy plasma o qué? Manda plasma ahí. El marido iba a ir al mío pero estábamos ocupados ese martes, entonces no. Wow. Muchachos, voy a interrumpirlos porque ahora estábamos hablando de gente que emprende y que se la cree por sus propios negocios y uno de los patrocinios más chivas que yo he tenido aquí en el programa es la gente de GEMOTEC. Lo digo de corazón porque ellos se atrevieron a emprender hace ya más de 10 años y creyeron en este programa para darse a conocer aún más. Con cosas que a lo mejor ustedes dicen, puchica, montacargas en la cachete, sí, y verás cómo se les vendieron. Con cosas, por ejemplo, como limpieza de tapicería, aspiradoras y demás y verás cómo se les vendieron porque ellos lo hacen todo con mucho corazón, con muchas ganas y han puesto a mucha gente a caminar. En esta pandemia hay muchas personas que han tenido que reinventarse, ver cómo ponen a andar su propio negocio y les ha ido súper bien. Hay mucha gente que me ha escrito, me ha dicho, Luis, en tu programa vi las máquinas de tapicería GEMOTEC y me puse mi propio negocio y ahorita les estoy llevando comida a la familia. Así que, a nombre de todo cachete quiero presentarles este pequeño comercialito de GEMOTEC de estas máquinas que están vendiendo en este momento para al mismo tiempo darles un fuerte aplauso. El proceso correcto para una limpieza de tapicería, sillones, alfombras, es el primero lo que es la aspiración por medio de esta aspiradora con control de polvo, alta succión y dejar totalmente limpio la superficie libre de suciedad y todo tipo de polvo. El segundo paso sería nuestra extractora profunda de tapicería, de limpieza de tapicería, el cual inyecta una solución de limpieza con una boquilla metálica, una alta succión en un tanque plástico rotomoldeado de dos galones totalmente independiente. Y el tercer paso sería nuestro soplador de tres velocidades, el cual va a agilizar y reducir el tiempo de secado de la tapicería. Genmotec, Genmotec, son los mejores del país, tienen máquinas de tres en uno, que la pasen a cachete y le damos el número 22, 26, 29, 0, 9, Genmotec, son los mejores del país. ¡Vamos! ¡Gracias! Clínica de Especialidades Odontológicas ProSalud Contamos con todo tipo de servicios y profesionales para que su salud bucodental sea la mejor, brindándoles una atención de primera categoría. Visítenos en Acerrí, Walmart de San Sebastián y Centro Comercial Plaza América, local número 7. Hemos tratado de consolidar un equipo de especialistas de alto rango para así poder brindarles un servicio de calidad al mejor precio del mercado. Contamos con especialidades en niños y atención de adulto mayor. Clínica ProSalud, permítanos ser parte de su sonrisa. En Óptica Veo, más que un cliente, sos nuestro paciente y amigo. Te ofrecemos paquetes con aro, lentes, estuche y examen de la vista desde los 15,000 colones en adelante. Visítanos de lunes a sábado en Santa Ana, 500 metros al este de la Cruz Roja o llámanos al 2282-5521 para agendar tu cita. En Óptica Veo, estamos para servirte. Bueno, aquí en el corte comercial siempre estamos tranquilos porque tenemos el alcohol en gel de BODH, un producto más de D-Clean, así que la pasamos a cachete con la limpieza. Pero también queremos que ustedes estén igual allá en sus casas. Por eso es que póngale cuidado a estas imágenes. Vamos a rifar dos canastas con productos de D-Clean que ustedes pueden tener en su casa para tener una limpieza a profundidad. Vamos a tener desinfectantes, lavamanos, alcohol en gel, lavaplatos, todo lo que usted pueda imaginarse para tener su casa con una limpieza a cachete, la vamos a rifar en estas dos canastas. Solo vaya en este momento a las redes sociales de D-Clean, allá la página de Facebook que observa en este momento en pantalla y va a encontrar la publicación donde puede participar. Siga esta página para estar pendiente de más promociones como esta y siempre tener una desinfección a cachete. El Glutaral Ready es un desinfectante de limpieza profunda para desinfectar zonas críticas y semicríticas. Está formulado con bactericidas de muy alta capacidad como el Glutaral Dehido y amonios cuaternarios de quinta generación. Y lo que hemos hecho es formularlo de manera que con la misma eficacia lo podamos utilizar en nuestros hogares, en nuestras empresas, oficinas, en cualquier zona donde tengamos contacto todos los días. El Glutaral Ready está incluso certificado por la Universidad de Costa Rica en su nivel de eficiencia. Él permite el manejo de hongos, virus, bacterias, esporas, todos los tipos de microorganismos. Lo chido de hacer un programa tan coloquial como este, tan ameno, que por ejemplo mientras Peláez anda en el baño, yo creo que andaba como con pringapiaba, el hombre andaba como medio. Ahorita viene, ahorita viene, estoy viendo qué se siente de ser el invitado número uno. Diría Peláez, hay que llevar el curso primero, hay que llevar el curso. Pero bueno, mientras tanto yo quiero presentarte una semana porque, soy muy honesto, hay algo que yo te admiro, esa capacidad tuya de alimentarte el look a cada rato. O sea, en serio, cada vez que te veo tienes un look de venta, entonces yo dije, ¿cómo me vería yo así con los looks de Kamani? Ojalá yo pudiera. Esa que linda. Wow. Y sobre todo el porco. Ese sentado me quedaría bien. ¿Cómo vas a hacer a Pedrillo? Está bien, ¿vale? Muy montaje, la verdad, o sea, es muy real. Yo me iría en todas. No, y me encantan las dos coloraciones de cabello, la barba de colores. Ese me notó bien. ¿Cómo haces vos para cambiar el look así tan rápido? Es que a mí, por ejemplo, yo me corto la barba y duran seis meses. En realidad fue una época, o sea, no sé. O sea, durante diez años nunca me cambié el look ni nada, absolutamente, y de repente se me metió la barba. Pero, por ejemplo, ahora te rasurás y te cortás y te vuelve a crecer ya que en dos meses ya estás con otro look. Más, sí, no, o sea, sí. Se me mete el agua que llaman y ya. Así fue, tenía el pelo largo y me lo corté a la mitad, después me lo corté más corto, cada vez lo tengo más corto y después. ¿Y cuál es el que más te piropean? No sé, el pelo largo otra vez es todo una vara. Y que lo digas a votos, todo una vara. No, ahí sí. No, súper bien. Bueno, ya ahora sí, me le campito a pereas que yo creo que ya viene. Ah, bueno, a ver. Más, manda huevos, mami. Nada más, hay que disfrutarlo mientras mientras, dura. O sea, tu mejor opción en salud visual, ahora con promoción 2x1 en anteojos, te presenta la sección Yo Nunca He. Vamos, chiquillos, es muy sencillo. Tienen que ser muy honestos, ¿va? Ok, ok. No hay un yo siempre, ¿va? No hay un yo siempre, yo a cada rato. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Vamos a buscarlo en el software este virtual que yo tengo. Uy, vienen buenas preguntas ahí. Pero todo es al azar, ¿va? Miramos, el software para y dice ¡Pla! Con la izquierda. Yo Nunca He Mentido en Televisión Nacional. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su más grande mentira en Televisión Nacional? Uy, madre, muchas. Una vez dije que sabía bailar en Nanjing. No, pero el país se dio cuenta que no. Este, sí, sí, sí. ¿Vos, Pedrito? Que no tomaba a los 18 años. Sí, madre, de hecho, Pedro Camani con sumo responsable y salgo con un anuncio y es como o sea, no me puedo contener las risas. Y yo reconozco que sí he mentido cuando dije que les voy a pagar a guinaldo a ustedes. Muy bien, es eso. A ver, se aguevaron, se aguevaron. Qué feo se siente eso, chiquito. ¿Por qué se están apagando todo? Mentira, sí, madre, ¿qué pasó con el escenario? No, sí les voy a apagar, chiquito. me llevo esta bala. Vamos, vamos, tírenme. 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 Uy, madre. Ay, pa. Yo nunca, nunca me he agarrado con alguien en redes sociales. No, ¿Quién dice? No hay quien diga yo siempre. O yo solo eso hago. Yo todos los días, yo vivo para eso. Pero, pero digamos, por ejemplo, Pelaski obviamente, pues, yo sí, yo sí. pública que tenemos entre comillas cierto caudal de seguidores porque si te agarras con alguien, te agarras con alguien que posiblemente tenga, no sé, más de 5, 10, 100 seguidores y al final la gente maximiza el pleito con esa persona en tus seguidores. Nosotros somos los que echamos como ese y seguramente si uno omitiera ni siquiera hay pleito. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho, madre, ver. Yo a muchos en Twitter los agarros de pochimbola, ahí tardes que no tengo ni gorra que hacer, madre. Entonces empiezo, le respondo, entonces veo que se encabrona más y dispara, madre, entonces vuelvo, madre. A veces pongo, bueno, vean lo que puso usted, madre, y pongo screenshots y digo, gente, ¿ustedes qué opinan? Entonces, madre, se le vienen encima otros. A mí sí me gusta. Qué bonito, qué bonito. Lo disfrutás, lo disfrutás. Yo tengo un derecho. He escuchado a un actor colombiano, el que protagonizó Pablo Escobar, el patrón del mal, ¿lo identifican? Popeye, Popeye. ¿Viste? ¿No era como un brasileño? Esa es la serie de Pablo Escobar, la que pasó Repretel hace tiempo. A mí personalmente mi opinión es que no, o sea. Sí, yo tampoco veo narco novelas. No me gusta como idolatrar ese tipo de... Yo tampoco las veo. Yo no veo narco novelas, esa serie del patrón del mal que la pasó aquí Repretel y que todo el mundo habló, lo vi en una entrevista diciendo que a final de cuentas en redes sociales, si Luis Carlos Mube se pone a hacer una receta aquí en la cocina suchosa, ¿por qué alguien va a abrir la puerta de la casa y va a entrar hasta la receta y decirle, madre, echarle más sal, echarle más pimienta, echarle, o sea, si estás cocinando en tu choza, haciendo lo que te da la gana en tu choza, en tu cocina. Entonces el hermano decía que a él le pelaba y el hermano, una opinión fea, pum, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Sí, sí, sí. Y creo que estoy por empezar a aplicar las demás. Eso es muy buena estrategia. ¿Vos sí te has agarrado? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Más, yo nunca había bloqueado a nadie, la verdad. Yo no lo he bloqueado hasta ahora, pero creo que no va a empezar así. Y sí, obviamente sí me he agarrado con gente, pero o sea, no he agarrado. Las únicas veces que he respondido, porque, la verdad, la verdad, o sea, desde chamaquillo, cuando se empezaron a hacerle las redes sociales y toda esta vara, ya siempre he tenido como un hate ahí, ¿verdad? Entonces, yo nunca me he puesto mucho a tenerme en esas varas, pero a veces cuando son varas como injustas que usted dice, como, manda huevo. O sea, como que, no sé, por decir algo, que me diga, un ejemplo ahí, X, random, pero así como, este maje es un agresor de perros, y yo, maje, soy el maje más animalero del mundo, entonces en ese momento sí se detona una vara en mí que es como, maje, usted es de fijo, no me conoce para nada, no sabe lo que está diciendo, y entonces eso sí me, o sea, me choca un toque cuando la gente opina de varas o cosas así, pero en general trato de, yo ni siquiera, yo nunca he visto un programa de los que he hecho. Yo a Pedrito lo conozco hace muchos años y sí, algo que le admiro, que yo no tengo, o sea, es mucho más espeso y heavy, pero Pedro siempre ha sido maje como más relax, como más buena onda, como que pa' qué, pa' qué, pa' qué caquero, maje, creo que eso nos diferencia un poco. Bueno, ¿sabes qué me diferencia a mí también de Pedro? Pero vos, pero vos qué, vos ahí en redes también. Más de una vez sí, pero lo que pasa es que yo no bloqueo a nadie, yo los, los debato con argumentos, entonces, por ejemplo, para este programa particularmente, voy a decirle a mi productor que me ayude también con la pantalla porque ahorita vamos a tirar un material, pero, por ejemplo, en este programa me pasó que cuando anuncié que veníamos los tres, entonces empezó a decir, ay, tan bien que iban, ya no lo vuelvo a ver, me encantaba, pero sí, honestamente, 250 comentarios en una publicación, 10, 12, pero uno, intuitivamente siempre, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno, gracias a Dios, recibe más comentarios positivos, entonces cuando ve uno negativo se va como a eso, entonces, y es algo natural, entonces yo saco el dato como para decirle, mira, lástima, tal vez no lo vas a ver, pero un montón de gente sí lo va a ver, entonces no perdemos nada con que vos no lo veas, porque también no creo que se valga que alguien te pueda tirar odio y que vos no puedas también nada más con tener que darse así, ¿por qué no? O sea, si vos lo tienes con respeto, puedes hacerlo. Yo personalmente sí aplico esa filosofía, tal vez porque, como les decía, de chamaco, y cuando empecé a cantar había un hate ahí de que era el hijo de Cap Man y que todavía existe y eso siempre ha estado, ¿verdad? Y Peláez lo sabe porque me conoce mucho antes que, bueno, vos también te conozcas hace años, tal vez la gente no sepa, pero Peláez sí me conoció muy, muy, muy chamaco, de hecho yo ni sabía, hasta hace poco me contó la historia de cómo realmente, o sea, yo no sabía qué era Peláez hasta ahora, en otra anécdota que vamos a contar el próximo jueves 5 en Cap Man's Line, ¿entendrán? Ahora, ¿cuándo me invitan a mí a los programas de Estero, madre? Madre, es que esto funciona así, uno tiene una lista de invitados, o sea, pa, 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 sinceramente, top, 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 y uno dice, madre, no viene. Sinceramente, sinceramente, este man estaba programado hace como un mes y vos me invitaste al programa hace unos 15 días, entonces de la hora estaba así, no es que yo quiera llevar a Peláez y a vos no, pero quiero hacer una forma familiar, quiero, no, pero sí, sí, es el sillón que va en dos, si es un sillón de dos, ese sí es un sillón de dos plazas. O sea, es como más fácil, porque yo, la segunda vez que traigo a Peláez, yo ya venía dos veces al de los carros, y el Camani, ni siquiera es en tele, es en Facebook, y no me lleva, eso está jodido. No, pero es que, es una nueva era, eso ya no tiene nada que ver. Lo que sí les puedo decir, muchachos, es síganla pulseando que en unos dos años ya clasifica para sin Peláez. Sí, no, está bien. Bueno, Pedrito, entonces, Dey, pues, ¿por qué no cantas otra cosa que no sea tu género? Madre, Dey, claro que sí, bueno, es que mucha gente no sabe que, que Karel, bueno, sí saben que Karel es cubano, pero no saben que mi familia paterna es cubana, y de hecho, voy a aprovechar ese momento, Peláez, inmigrante también, que todos somos inmigrantes, man, yo siempre he tratado de, yo voy a Antigas, pues soy de Acosta, soy inmigrante, de la zona de Los Santos. O sea, mi papá y yo, o sea, sí somos ticos, digamos, nacidos acá. Madre, realmente, si usted se devuelve, todos somos inmigrantes, man, es correcto, no hay forma de que usted diga, es que yo soy autóctono, por eso, mándese algo bonito, en honor al inmigrante. Sí señor, vámonos. Sí, es cierto, hay que sensibilizar a la gente, Dice, tú me acostumbraste, a todas esas cosas, y tú me enseñaste, que son maravillosas. Jusif, hágale, cabecito. Sutil, llegaste a mí, como la tentación, llenando de inquietud, mi corazón. Yo no conocía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¡Ay papá! Pero por qué, por qué mi amor no me enseñaste, como se vive sin ti. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Realmente a cachete. Mucho tapis. ¿Y cómo le ha pasado? ¡Acachete! ¡Qué bonita! ¿Nos queda otro corte o ya tenemos que despedir? ¿Cómo ya? No, digo yo, queda otro corte, pero dígame si o si no, ah, ya despedimos. Chiquillos, ustedes se volaron este programa entero. Disculpad nomás, es que este sí es bueno, entonces aquí disfrutamos. ¡Eh! ¡Linda madre! Pasó dándome por la jupa todo el programa, pero al final se reivindicó. Muchísimas gracias a Cero, les agradezco montones. ¡Acachete! Gracias por la invitación, realmente admirar también de la producción, de todo el profesionalismo, de toda la gente que está involucrada, Paul, que también lo quiere un pich***, Carlesito, y toda la gente del maquillista, y todos los productores. Se dice un montón aquí. Perdón. Para las menos sensibles, pueden ver que a Bunny Slade en el show sin censura. Más, les voy a dar una copia a ellos sin censura para que la puedan pasar en sus plataformas. El amigo va a ser como ver Barney y sus amigos versión en Peláez y en un puro... nie tú. Esa es. Más, yo también, bueno, obviamente agradezco la invitación y también ya había estado en tu programa cuando lo hacía allá por Heredia, en un bar-restaurante que creo que clausuraron. fue por la pandemia la cantina del reportero todavía está mando saludos ya no vas a poder entrar yo sí para mí es muy tuanis saber que hay varios formatos ya y para nadie es un secreto que esto es un formato muy ganador yo me siento realmente lo digo veo tus programas, veo los de Pedrito me encanta y me encantó hoy esta invitación porque tal vez a veces la gente cree a mí en 10, 15 años que llevo haciendo stand-up comedy nunca, nunca se ha dado una reunión por ejemplo de comediantes de stand-up comedy de todos los que hay en los que esté como toda la buena vibra de que todo el mundo jala parejo sino que cada quien agarró para su lado y el uno habla del otro y esto y no sé qué y poco de habladurías me encanta que hoy por ejemplo no sé, los tres presentadores de los late show este es el primer pasito para hacer un sindicato de presentadores de late show pero madre ¿cómo se llama? muy bonita la iniciativa ¿qué tal? al vino exacto madre, súper salvo el hecho que le robaste en serio la chaqueta Pedro, todo súper bien ya, cambiemos ahora sí, cambiemos chiquillos, nos vamos ahora ¿cómo la pasamos? a cachete a cachete por canal 8 multimedios viernes a las 6 sábado a las 8 es importante que usted también la pase a cachete